Vivo en constante martirio con esta mujer que tengo Vivo en constante martirio con esta mujer que tengo Que ni cuando estoy durmiendo, ella me deja tranquilo Que ni cuando estoy durmiendo, ella me deja tranquilo Para ver lo que tenía, la llevé donde el doctor Para ver lo que tenía, la llevé donde el doctor El doctor lo que me dijo, sufrí de una comezón El doctor lo que me dijo, sufrí de una comezón Ay, qué comezón, ay papi, arázcame aquí Ay, qué comezón, ay papi, arázcame aquí Ay, qué comezón, ay papi, arázcame aquí Yo le pregunté al doctor que con que yo la curaba Yo le pregunté al doctor que con que yo la curaba El doctor me contestó, usted tiene que arascarla El doctor le contestó, usted tiene que arascarla Ay, qué comezón, ay papi, arázcame aquí Ay, qué comezón, ay papi, arázcame aquí Y de nuevo, Rafi Rodríguez El rubio de la margen Yo le pregunté al doctor que con que yo la curaba Yo le pregunté al doctor que con que yo la curaba El doctor me contestó, usted tiene que arascarla El doctor me contestó, usted tiene que arascarla Después de arascarla bien que ya me voy a dormir Después de arascarla bien que ya me voy a dormir Ella se sentó en la cama y llorándome dijo así Ella se sentó en la cama y llorándome dijo así Ay, qué comezón, ay papi, arázcame aquí Ay, qué comezón, ay papi, arázcame aquí Si Dios no mete su mano, moriré del corazón Si Dios no mete su mano, moriré del corazón Porque por más que la rasque, sigue con la comezón Porque por más que la rasque, sigue con la comezón Ay, qué comezón, ay papi, arázcame aquí Ay, qué comezón, ay papi, arázcame aquí Hay que comenzar, hay papilas que había aquí Hay que comenzar, hay papilas que había aquí